Vamos a proceder entonces a la ceremonia de bautismo del Expreso del Plata 1 en el tradicional formato de lanzar la botella de champagne sobre el casco. Para eso, invitamos a la madrina del buque, señora Lorena Ponce de León, acompañada por el presidente de Efecon S.A., capitán Dimitrios Linas, quien va a colaborar en esta actividad. Gracias, señora Lorena Ponce de León. Gracias, señora Lorena Ponce de León. Gracias. 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 Gracias.